Hola, mi nombre es Melisa Fernanda Vázquez Yonca y les voy a leer un pequeño fragmento del Gran Gatsby. Casi todas las casas de la orilla estaban cerradas y apenas había luces, exceptuando el resplandor penumbroso y el movimiento de un ferry que cruzaba el estrecho. Y cuando la luna fue ascendiendo por el cielo, las prescindibles casas empezaron a disolverse, hasta que poco a poco acabé percibiendo la antigua isla que antaño floreció para los ojos de los marineros orlandeses. Una obra fresca y verde del nuevo mundo. Sus desaparecidos árboles, los árboles que le habían cedido el sitio a la casa de Gatsby, fomentaron con sus murmullos el último y más grande sueño de todos los sueños humanos. Durante un momento encantado y efímero, el hombre debió de contener el aliento en presencia de ese continente, obligado a una contemplación estética que no comprendía, ni deseaba cara a cara. Última vez en la historia, con algo proporcionado a su capacidad de asombro. Y mientras estaba ahí sentado, cavilando sobre el viejo mundo desconocido, pensé en el asombro de Gatsby, cuando localizaba por primera vez la luz verde del embarcadero de Daisy. Había recorrido un largo camino para llegar a esa paradera azul, y su sueño debió de parecerle tan cercano que no podía fallar en su intento de capturarlo. Ignoraba que ya se la había quedado atrás, en algún punto de la ancha oscuridad de allí en la ciudad, donde los oscuros campos de la república se desplegaban bajo la noche. Gatsby creía en la luz verde, en el futuro orgiástico que año tras año se alejaba de nosotros. Nos evitó una vez, pero no importa, al día siguiente correremos más y alargaremos más los brazos. Y una bella mañana, y así, porfiríamos barcas contra la corriente, devueltos incesantemente hacia el pasado. Educar para transformar